Este proceso es automático, yo no hice nada para que se dé, simplemente es muy importante saber de dónde viene. Muy bien, entonces, Inge, vamos a seguir adelante. Después de hablar del EUI 64, es importante hablar del Neighbor Discovery Protocol. Ya esto es un poquito más avanzado, esto funciona de manera similar a lo que es el ARP en IP4, o sea, recordemos que el ARP es un, yo sé mi dirección origen, yo sé IP, y yo sé mi dirección destino, IP, y sé mi propia dirección macro origen porque soy yo, pero yo no sé cuál es el vecino, así que mando el ARP request, recibo el ARP reply, recordemos que es un mensaje de broadcast, etc. Y bueno, este, hay que hablar de que NDP o Neighbor Discovery Protocol es un tipo de mensaje que funciona en la capa 2 del modelo OSI y que ayuda a la configurar, la parte de la obtención de la macadres, también ayuda a la autoconfiguración stateless de una interfaz. Este, o sea, para podernos conectarnos o para adquirir una dirección IP sin la necesidad de un servidor de DHCP. Ahorita, este, vamos, esto recuerden, nos ayuda también, como dije en un instante, en la resolución de direcciones. Este, nos ayuda también en otros aspectos, como el, lo voy a poner en el chat, que es el NUD. Daniel dice, usa ICMPv6, sí lo usa definitivamente, y de hecho, vamos a hablar un poquito al respecto de los tipos de mensajes de ICMPv6, que utiliza dependiendo del proceso, la parte del proceso del Neighbor Discovery. Funciona también en lo que es el NUD, el Neighbor Unreachable Detection, que básicamente nos ayuda a determinar si un vecino es o no alcanzable. Y, definitivamente, también lo utilizamos para el DAD, que es el Duplicate Address Detection, determinar si una dirección que quiero autoasignarme está ya en uso o no. Ese es el proceso que utiliza para descartar duplicidades. Entonces, vamos a hacer un poquito de énfasis en el ISMP. Como usted menciona, Cinge, aquí tiene mucho significado. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar un poquito al respecto. Vamos a, aquí, en la topología. Y vamos a, voy a hacer, a mí me gusta. ¿Dónde está? Aquí está, perdón. Permítanme, permítanme. ¿Ves que está un poquito inaccesible? Ya está. Vamos a hacer esto. A mí me gusta mucho usar el Snipping Tool para poder hacer dibujos sobre la topología. Sí, en un momento dado, existen cuatro tipos de mensajes ingenieros, que es el Router Solicitation y el Router Advertisement, el Neighbor Solicitation y el Neighbor Advertisement. Entonces, este, ¿para qué sirve el Router Solicitation? Un nodo, cuando un nodo desea saber, esa computadora, por ejemplo, desea saber si hay algún router en el mismo segmento, manda un mensaje, manda un mensaje de RS o Router Solicitation. El Router Solicitation, ingenieros, usa el ICMP-V6 tipo 133, 133, para conocer, este, para saber si hay un router disponible en mi propio segmento. Lo siguiente, mi dirección de origen va a tomar la link local, o sea, de la PC, y la dirección destino, ¿cuál sería? La FF022.2.2, que es All Routers. O sea, ¿quiero saber si hay routers? Pues me comunico con todos los routers. ¿Y cuál es la dirección de múltiples de todos los routers? FF022.2.2, que eso lo vimos a su par de diapositivas. Ahora, la respuesta, que es, no, ¿sabes qué? Aquí sí estoy. Aquí está la respuesta. Dibujo horrible, ya hay unos rayaderos bien feos. Una disculpa. El reply, el retorno. Utilizamos lo que es el Router Advertisement. Es la respuesta que da el router al nodo. Tengo un chat, usa el Point2Fix. Eso, ¿aquí se puede en el sleeping tool? ¿O es algo...? Luego lo vemos. En Zoom. ¿Lo escucho, dije? En Zoom, desisto. ¿O de qué? Ah, sí, yo creo que sí. Podría ser anotaciones. No estoy acostumbrado, ¿sabes? Pero, bueno, como es un programa para hacer anotaciones, lo usa Edson. Ah, OK, perfecto. No, tal vez lo implemente. Pero, bueno, como les estaba yo comentando a ustedes, ingenieros, la respuesta que da el router al nodo es el Router Advertisement y el tipo de mensaje es el 134. Hace un reply aquí con el ICMP de tipo 134. ¿Cuál es la dirección de origen? Sería la link local de esta interfaz del router, de aquí. Esa sería mi dirección de origen, la link local. Y la dirección destino sería la todos los nodos. Todavía en este punto no tengo una dirección IP, por lo tanto lo mando como un multicast a todos los nodos. ¿Y cuál es la de todos los nodos? F, F, C2, 2.2.1. Y, bueno, dentro de la información que aquí yo voy a entregar en el reply, es el prefijo que se puede usar, la dirección de autoconfiguración, default gateway, hot limit, hop limit y el MTU o maximum transmission unit. Eso es para el Router Advertisement y el Router Solicitation. Esto, desgrado, esto ya se va un poquito más avanzado de lo que es CNA, porque de hecho ya lo vimos al principio del Blueprint. Está un poco limitado en lo que te piden que sepas. Pero aquí nos vamos un poquito más adelante, nos vamos un poquito más allá. Y lo que sí es hablar de los mensajes de Neighbor Solicitation y Neighbor Advertisement, los cuales se mandan entre los nodos. Y en el Neighbor Solicitation, lo que estamos es utilizando este, es para conocer la dirección de local del vecino y validar si esta dirección es alcanzable. Y, obviamente, el Neighbor Advertisement es la respuesta que recibo. El ICMP que yo utilizo entre vecinos, o sea, en el Router Solicitation, sería el 135. Y la respuesta, pues, también sería el tipo 136. Esto ya es así como que más mancerillo. Y por si les preguntan una entrevista de trabajo, impresionen a su reclutador. Hay otro mensaje que es el Redirect. El Redirect forma parte de los mensajes de Neighbor Discovery, los cuales me sirve a mí, por ejemplo, digamos, que me está diciendo, ¿sabes qué? Quiero llegar a ese destino. Por ejemplo, quisiera llegar a una IP que se encuentra aquí. Y lo que nos dice el Redirect es simplemente, manda un mensaje al host origen para informarle que existe una ruta mejor. O sea, ya sea que en vez de irse por acá, se vaya hacia acá, o hacia acá, o hacia acá, dependiendo de cuál sea el dominio de ruta que utilicemos. En este caso, como es RIP y es Comité de Saltos, nos dice que no lo vayamos hacia acá. Si conoce un mejor router que vaya a este camino al destino o al destino en sí mismo. ¿Hasta aquí vamos bien, hijas? Lo último es hablar del DAD, Duplicate Address Detection. Si por algún motivo, ingeniero, se diera el caso, es muy poco probable. Pero cuando estamos hablando de una configuración de un equipo, cuando se autoconfigura, quiere decir que existe la posibilidad, por muy remota que sea, que queden dos equipos con la misma IP. Y no queremos eso, definitivamente no queremos eso. Lo que queremos es que sean únicas. Por definición, toda IP debería ser única en el segmento. Y más, si va a rutear, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Con el DAD, lo que el DAD es un... Nos permite observar que no haya direcciones link local o globales en uso. Que lo que yo me estoy autoconfigurando o lo que yo tengo ya sea asignado por la autoconfiguración, por el stateless autoconfiguration o por DHCP o por hacer una configuración manual que no haya una duplicidad. Y esto lo hace por medio de los mensajes que ya expliqué. Neighbor solicitation y Neighbor advertisement. O sea, ¿qué pasa, ingeniero, si yo quiero utilizar...? De hecho, se acuerdan. Vamos a ver si está aquí la información. Aquí, vamos más arribita. Tenemos que ir más arribita. Hay una disculpa, pero va a valer la pena. Aquí está. Bien. Acordémonos de esto. Tenemos esta interfaz que estaba caída y que está en estado tentative. Tentative porque estaba apagada. Duran como un segundo en lo que dice si sí o no va a agarrar esa IP. Digamos que está en estado tentative para ver... También puede estar en tentative si todavía está determinando. Oye, ¿alguien tiene mi misma dirección o no? Lo que hago es que mando un Neighbor solicitation. O sea, mando el equivalente de un ARP para decir, oigan, ¿alguien tiene mi misma dirección esta? ¿Alguien tiene esta dirección? Y esto con la intención de ver quién le contesta. Si nadie me contesta es porque nadie la tiene y puedo determinar que soy único y ya me quedo con esa dirección. Pero si alguien me contesta, le digo, ah, yo la tengo, entonces no soy único. Y entonces genero una dirección IP con un valor random. Bueno, eso es el proceso del DAD o el Duplicate Address Detection. Y bueno, la configuración... Vamos a trabajar un poquito con algo que conocemos muy bien, que es IPv4. Enable, config-t, interface gigabit 00. El proceso de IPv4 está activo por default siempre, no tenemos que prenderlo. Y si yo le pongo un 192.168.12.1.255.255.255.0, no hay IP address. No hay ningún problema si pongo el comando completo. IP address, le doy no shoot. No, ah, no se puso shoot. No shoot. Vamos a esperar, ya te aprendí la interfaz. Do show IP interface brief, excluido un assign. Esto para checar mi direccionamiento IP, B4. Tengo mi dirección. En el caso de IPv6, podemos, por ejemplo, ver do show run, section route, do show run interface gigabit 00. Tengo yo que mi dirección global y únicas se configura con IPv6 address. Y aquí está, esta dirección, 1414.1. Por cierto, algo que no expliqué de la topología, pero que es bastante lógico y tiene bastante sentido, y que se les va a hacer y que les va a dar mucho sentido a ustedes, es que el último valor de la dirección de IPv6 o IPv4 es algo que yo tengo ya muy fuerte cuando yo lo estoy explicando. Es que el último octeto en cada una de mis interfaces aquí, aquí y aquí, todas van a ser punto uno. Y si es dos, es punto dos, punto tres. Esto para tener una consistencia a la hora de checar, por ejemplo, show IPv6 interface brief, if exclude un assign y el add, vean, al final es punto uno, punto uno, punto uno, para que si en un momento quiero hacer pruebas de ping, pues pueda alcanzarlo. Y si nos dimos cuenta, si nos dimos cuenta, showrun interface gigabit 00, aquí tengo una comparativa, IP address 192, IPv6 address y la dirección. Aquí agrego link local para indicar que quiero que ese sea mi link local. De aquí, por ejemplo, puedo poner IP address y el segmento completo con su máscara. Entonces, ingenieros, este, ¿cuál es la complicación de configurar una dirección IPv6? Si solamente le tengo que agregar el v6 y respetar los formatos de direccionamiento que ya explicamos hace un instante. No hay ningún problema, no hay ninguna diferencia. Y ahora, por ejemplo, digamos que showipv6 route. Recordemos, por ejemplo, showiproute es el comando para checar mi tabla de enrutamiento. Como ya hice una interfaz de IPv4. ¡Gracias! ¡Gracias!